Ah, está en carro El final La producción Cinco, cuatro, tres Empezamos Ay, es que el Facebook A ver, otra vez Mi producción Espera, déjame Me descone Porque luego Facebook, ¿verdad? Hola, hola, ¿cómo están nuestras amigas? Vanessa Bermúdez, Ale, la mexicana Y yo Y Karima Ajma Pues nada, que hoy estamos Disculpen la cara lavada No, no me voy a poner porque vean la grima No importa No me importa Usted es nuestra modelo Producción Ay, disculpen Se nos cayó el sistema Esa lámpara da mucha luz Espérala Voy a mover la producción Sí, por favor Hola, hola Este Miren, chicas Después de estos De este accidente Después de esa pausa comercial Enviamos de esta ¿Cómo se llama, Karima? Queja Queja O coja 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 Eso, coja Enviamos a disco con Karima Con Claudia Ahí está Este Aparte de dejarte Que aunque llores como Magdalena No se te corre Te ayuda a limpiar tu ojito Sí, te va a arder un poquito Pero después te va a dejar blanco Blanco Ahorita Karima quiere que me ponga Pero Lesanga La que se me va a correr Va a ser la ceja Me va a quedar sin ceja Mi microbladín Karima le va a decir Que yo me hago un tecito Y Karima tengo muchas ganas de un té Te cedo mi Mira, el café Me paso al foro No sé Tú lo traes A ver si Hola Hola Martita ¿Cómo estás? Hola Renca Claudia Narin Millipastor Hola Ahora sí Les platico un poquito más Del Kel O kol Este Las propiedades de este Maquillaje Básicamente Lo usan aquí Sobre todo Los de Los beduinos En En el desierto Sirve para limpiar los ojos De lo rojo De evitar que la Arena Se meta Y obviamente De las partículas Malas Y bueno Aparte Da un color negro Precioso Cuando te lo pones En esta parte De aquí de adentro Este Primero como Viene en polvito Ahí También en pasta Pero este Viene en polvito Cuando te lo pones Empiezas a sentir Así como Arenita Literal En los ojos Si tienes Problemas Entonces Empiezas a Limpiarlos Y después de un rato Ya Se ven Blanquitos Blanquitos Y tu delineado Negro Entonces Tiene Dos Dos ventajas Una El maquillaje Y el segundo Para limpieza Del ojo Entonces Este Claudia Claudia Celta Elame Egipcia Tiene ahí En México Unos cuantos Que le mandamos Así que Si quieren pedir Con ella Ya están disponibles En México Y ella Hace envíos A todo 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 El distrito República Y demás Ahí ella Les da precios Y demás Para También Para los envíos A donde Ustedes Los quieran Tener Y Les platico Un poquito De los Ingredientes Que aquí Dice Hay una Que se llama Frankins Gum Y aceite De oliva Esto Básicamente Es natural ¿Y este? Si Por favor Básicamente Es natural Aquí lo tiene Y vamos A hacerles El tutorial De como Se aplica Normalmente Bueno Se sacuda Un poquito Para que Se le quite El exceso Hay gente Que le pone Un poquito De agua Hay gente Que no Y básicamente Se pone así Se pone así Se cierra el ojo Y se jala Pero si no tienes Práctica Si te da miedo Si dices Ay ¿No? Bueno Entonces lo que haces Es igual Que el lápiz Muy facilito Ya si tienes Práctica Con el lápiz Tienes Puedes hacerlo Pero Si quieres Ver de bien Profesional Pues como les digo Ponen así Jalan Y ya Delineado Perfecto Aguanta Una película De Titanic Aguanta ¿Qué más? Un drama ¿Qué más? Este Ah por cierto Este No se quita Tan fácilmente De hecho Te tienes que bañar Literalmente Para que Que se limpie Todo Y se vaya Porque no No se quita Tan fácilmente Este Claudia Les va a Les va a Platicar Un poquito Más Sobre los envíos Si Saludos Hasta Sinaloa Hay Hay muchos Este Muchos Con Claudia Ella les puede Facilitar Sin problemas Hoy Les tenemos Una plática De varias cosas Entre ellas Pues ya saben Lo del Quejen O Cajos Y También Un poquito De árabe Bueno Ya habíamos Visto los números No sé si se acuerdan De los números Del 1 al 10 No han estudiado ¿Eh? ¿Cuántos de azúcar? Dos Por favor Me dice Esta Vanessa ¿Cuántos de azúcar? ¿Testrups, right? It needs Malá Dos de azúcar O sea Dos cucharadas De azúcar Malá A ver Pregúntenme Pregúntenme ¿Qué quieren? Si no me lo sé Bueno Pues ya me lo dejan De tarea Para decírselos Después Cómo se dice En árabe Sí Es como Indeleble Básicamente Martita Sí Entonces Bueno Vamos a ver Otra vez Mini Sesión de árabe Saludos a Veracruz Por cierto México se dice Mexic Mexic Es muy sencillo Mexic Sí Exacto Y Ciudad de México Se dice Medina El Mexic Bueno Bueno Ya me hizo mi tecito Al puro estilo egipcio Miren Así es la presentación Este tiene limón Sí Este tiene limón Y este es té negro Y aquí Siempre Siempre A las visitas Se les ofrece agua Este es de un motivo Actualmente Ya es cultural Pero antes Era religioso La idea es que En la religión Del islam Y aquí es otra Para la visita Pero como es visita mexicana De Chile De Chile Ahí no se ve Con el mami Pruébalo Surpresas Ahí me quedo quieta ¿Te lo abro? ¿Te lo abro? Bueno Como les decía Este Actualmente Ya es cultural Pero antes Era religioso Porque Mira Cuando Hay una parte En el Corán Que dice Que la gente Nunca debe de pasar Cero Entonces Donde sea Donde vayas Tienes que ofrecerle agua A cualquier persona Entonces No debe de faltar Nunca el agua Para nadie Esa es la idea Y por eso Siempre te traen Este Antes Bueno Antes en los restaurantes Solían dar vasos de agua O una jarra de agua Pero ahora Como ya la moda Es darte una botella Porque Más seguridad Está cerrada La limpieza Etcétera Pues ya te dan Tu botellita de agua A ver Platícanos Cómo haces tu té Está rico Con mucho cariño ¿Te amo? Te amo Se dice Ana Bajepa ¿Está rica? ¿La que está rica? La Salma ya nos dio su aprobación Que está rica Es este Como Suavecito La botana que nos dio Vane Matrimonio Matrimonio A gaus Gaus La verdad es que La palabra como tal No sé Pero siempre cuando ellos dicen A gaus O sea Te vas a casar O O gauesa Si una mujer está casada Ella gauesa Semillas Ay Semillas ¿Cómo se dice semillas? Yo sé Pero no No me acuerdo ahorita No me acuerdo ahorita Ay Se me olvidó Bueno Esa es mi tarea Te lo voy a platicar después Ahora sí Mami Sí Ajo Tissue Empezamos Bueno Después de los Dibujos de Salma Ahí tenemos el Ota Ota Y este es Arabella Por cierto Ya tenemos Arabella Ah sí Sí La promociona A ver Vamos a hacer Ese sonidito Que acabo de hacer Aparte que está como Meme de Shakira Por cierto Ah pero Shakira Pésimo Este Se llama Saharati Es el grito De felicidad O también Lo usan Para La tristeza Cuando alguien Fallece También ellos Hacen eso En algunos pueblos Para mencionar Pues su tristeza Básicamente Se tapan Las mujeres La boca Porque lo que hacen Es poner la lengua De aquí Para acá Y de arriba Para abajo O sea como Como que hace esto Así muy raro Entonces medio Me enseñó mi suegra Así que si no soy Perfecta Perdónenme Disculpen Les he fallado México te he fallado México te fallé Bueno Entonces lo voy a intentar Para que se den una idea Como es Es muy gracioso Pero Pero pues ahí Inténtenlo Para cuando venga No lo hagan En cualquier lado Porque también Ya se considera Como que Ay de los nacos Entonces Para que no No nacatelas Por acá Nada más Para que se divierta Bueno Me lo voy a intentar Ayúdame Ayúdame No Me dejara usted Usted Ayúdale Bueno Ahí voy Tienen que acabar Con el Así Ahí está Ven 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 Salma ¿Cómo haces? Tú mami Tú sabes A ver Por tu sangre Corre Egipto Porque ella Si le sale bien A Salma Le sale re bien Está chiquita Pero le sale Salma 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 ¿Qué quieres? Saludos hasta Costa Rica Que dices Que es pura vida Pura vida Costa Rica Como Maribel Guardia Estoy quedando Tengo un par De amigas Que son de Ay pásele Pásele Por aquí Por allá Tengo un par De amigas Que son de Costa Rica Y ponen Fotos Preciosas Preciosas ¿Tienes más? ¿Más qué? Pues ahí están Ahí están Andaba buscándolas Por todos lados Primero Primero Amedle El Este Sí Ya la hace Sin la mano Para ver la lengua No No Se dice El pecado No el pecado Todos los nombres Todos los nombres Son iguales En cualquier idioma Entonces Este Te van a decir A ti Georgina Te van a decir Así Hay nombres Es que se les complican Que no saben decirlos Pero por ejemplo Vanessa Como Sí hay la V Pero ellos la ponen En una letra diferente Entonces Les dicen Anesa Anesa Significa señorita Gracias Entonces La La gente Normalmente dice Anesa En lugar de Vanessa Va Anesa Dicen Anesa Hola 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 Edith Hola Lore Así como los mariachis Ándale así De mi ronco pecho Ah no es de la ronca garganta Oye Selma Selma está entre enchilada Y todo Pero sigue comiendo Bravo mami Bravo Usted sígale Cómanle Mi amor Ya está echando pleito Mira Hola Hola Mactu Aisha Algún día vas a estar En tu tierra Calam No te preocupes Todos nosotros También Algún día vamos a ir De visita por allá ¿Qué horas son? ¿Qué hora me canta el gallo hoy? Las cinco Son las cinco De la tarde Y eso es Sa Hamza Sa Hamza Hamza es cinco Y sa Es la hora Cala Pues aquí Pues aquí me trajeron Yo ya les dije Que yo no quería Me trajeron ¿Qué tal les fue Alcira? Nos vino de visita Tu té A mi té Mi té Mi té Porque Hay una cosa aquí Que no deben de Dejar que se enfríe Su té negro Porque sabe horrible Se empieza como A sentir muy ácido Y les cuento algo Vanesa No sabe hacer té Ay, qué grosera eres Ay, es de que como latinas Como latinas Me veo bien grosera Y es verdad Pero, no, pero se los cuento Se los voy a contar Porque no sabe Al té nunca debe De quedarle esta espuma Porque al egipcio Eso se le hace una grosería Eso quiere decir Que el té El agua del té No estaba lo suficientemente caliente Me, me Si le partiste Es un tip para la suegra Ese es un tip para la suegra Y para ustedes Cuando hagan su tecito Sepan cómo hacerlo Nunca debe de tener espuma Y no deben de dejárselo A su habibi Al egipcio Al marido egipcio Por favor Ni a la suegra Ganense a la suegra Con esa espumita El té tiene que estar así Sin nada Sin nada Sin espumita Por eso Aquí Tips para ganarse a la suegra Exacto Tiene que hervir Completamente el agua Y al momento De que termina de hervir Ponerlo luego Luego Porque si no Sale precisamente Esa pequeña espuma Y ya no sirve Bueno Para presentárselo A la suegra O al habibi Para ustedes Si se lo pueden tomar Con su provecho Otra cosa Que dicen Té negro Pero la verdad Se ve rojo Ay Ayuda Necesito poner esto En un lado Con permiso Perdón Voy a abrirle El dulce de la salma Ay son las 10 de la mañana ¿En dónde? En Maryland Ah habibi Significa Significa Mi amor Por eso Se les puso Como apodo Porque los hombres Aquí cuando Quieren a alguien Dicen Habibi Ya tengo perrito Ya tengo perrito Ven enséñales el perro Ay bueno Estoy bromeando Salma Enséñanos El perro Checa 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 Mami Desde el principio Si exacto Aquí sin espuma Ah lo que hacen Para que quede Un buen té Con leche Le ponen leche En polvo Nido 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 Y si le van a poner Leche de la De líquida Pues Le ponen Después de Que ya hicieron El té Y le van Meneando Pues Fíjate que no es cierto Ese estereotipo Que tienen del mexicano Que somos liberales No es verdad Sinceramente De toda la comunidad Latina El mexicano Es el Más cerrado En mentalidad Te puedo decir Que hay muchas Este Mucha Más apertura mental En costumbres De De los del sur Porque el mexicano En muchas cosas Aunque Ya Está pasando Aceptando Más cosas Todavía Tienen la mentalidad Por ejemplo Que la mujer No debe de salir Sola Muy noche Que es lo mismo Que pasa Aquí en Egipto Que Que si estaba sola Pues por eso Le pasó Lo que le pasó Y así Eso Es Este Mentalidad Del mexicano Y lo mismo Aquí en Egipto Entonces No es que seamos Tan abiertos Y no es cierto A veces Nos mentimos A nosotros mismos Diciendo eso Pero no Ahora que Hay muchas cosas De aquí Bueno En el sillón Contigo Como si fuera México Hace unos 40 años Muchas cosas Hola Hola Noemi Hola Amaricaro Hola Ibania Ay en Costa Rica Son las 9 de la mañana Que rico Acaban de despertar 1, 2, 2, 3, 4, 5, 8 horas También Sumisión Sumisión A Dios Eso es lo que hay aquí No hay sumisión Créeme que Para nada Como extranjero Tienes sumisión Nada Tenemos muchas ventajas Por ser extranjeros aquí Yo soy musulmana Y por eso uso el velo Pero nada que ver Con sumisión De hecho Suena mal Pero muchas veces El extranjero Hace más De lo que deberá En este país Muchísimo más Y luego ya Que lo que hace Una mujer musulmana Es egipcia Sí, acá trabajamos Poco a poquito Aquí trabajamos También trabajamos En turismo Con bueno Ahí nos echamos La mano las dos ¿Lo viste? El tiger Ahora sí Véngase para acá Mi modelo Vamos a Y es el Mustafa Vamos a probar Saludos a España En España creo que Son las 5 también ¿No? Mira La boca del león Yo creo que Depende del tipo De personalidad Que tengas Más que Lo que tú mencionas De cultura Mucha gente Confunde la cultura Con la personalidad Y con la nacionalidad Aquí hay muchas Familias muy abiertas Y hay muchas Muy cerradas Sobre todo Las que vienen De los pueblos O que tienen Familia de pueblo No porque Vivan en la ciudad Significa que van a Vivir como Los de la ciudad Es como Como decía Vanessa Una vez me hice reír Mucho Traes el pueblo En la sangre Lo traes Y es la verdad Si tienes familia Que es de pueblo Pues esas costumbres Se van a A seguir contigo Aunque Obviamente Tu vida ya sea Más de citadino Pues se quedan contigo Y es lo mismo Para el local De aquí Saludos Saludos hasta Argentina Saludos a Nueva York Aquí hay de todo Aquí hay de todo ¿Aunque trabajan? Mira Depende El idioma Que tu manejes Aquí Básicamente Los idiomas Mejor pagados Mejor pagados O sea que Vale la pena Es inglés Pero inglés Como nativo ¿Qué mi amor? ¿Es inglés nativo? ¿Por qué no es tu papá? Ahorita nos vamos chiquita Y el alemán El alemán ahorita Está tomando un auge Muy muy bien Lo menos que le pagan A un alemán Hasta en un call center Son 18 mil libras ¿Cuántas serían 18 mil libras En dólares? ¿Como mil? Mil dólares Mil leal Mil trescientos dólares Más o menos Por mes Saludos hasta Pensilvania Saludos ¿Qué es Conversa? La conversa Es que La palabra Sí Que vuelves al islam O que te vuelves musulmana En otras palabras Al rato Con el cafecito Ya que coma Vamos a comer pollo Claro Te podemos Me daron Mucha información Con todo gusto Saludos hasta Tijuana Saludos ¿Cuál es el inglés nativo? Pues Como si fueras Un americano Como si fueras Un inglés Ese es el idioma nativo ¿Hay exámenes? ¿El TOEFL? ¿Y cuál más? ¿Cuál es el examen Inglés Para el inglés? Es el de Inglaterra El TOEFL Es para el inglés americano Si tú pasas al TOEFL Con 100% Ya tienes inglés nativo Tengo fuego Muy bien Mi amor Egipto Egipto tiene mucho Mucho que dar Para el turismo Para vivir Es diferente Para cada persona Hay personas Que conozco Extranjeras Porque pues aquí Hay de todas las nacionalidades Que están enamoradas Del país Les encanta Se la viven bien Pero hay unas Que no están casadas Tomen eso en cuenta Si tú te vas a venir A vivir Con alguien Si te vas a venir A vivir con alguien Pues también tienes Que absorber La cultura De su familia Pero si tú te vas A venir solo Pues solamente Vas a disponer Y hacer ¿No? Saludos a Argentina ¿Por qué el alemán? No sé Me imagino Que porque hay Muchas empresas De ingeniería De petróleos Hay Hay mucho Mucho De constructoras Y hay mucho Y pues obviamente Porque Alemania Está cerquita de aquí Entonces Es igual como En la India Toman mano de obra Barata Pues que es la egipcia Para que trabaje Este Como si estuviera En Alemania El Toffee Exacto Pues Pues mira La cuestión es que Para vivir aquí Como extranjero Pues recuerden Que viven Como extranjero Como extranjero Comen como extranjero Piensan como extranjero Y necesitas Salir dependiendo Dependiendo lo que te guste Si eres Mentalidad De extranjero Pues por lo menos Igual Unos 6 7 dólares 10 dólares Pero Tú no vas a ganar En dólares O sea Tienes que pensar En eso Que no ganas En dólares Ganas En libras egipcias Y lo mucho Y lo mucho Lo mucho que te den Aunque te den 20 mil Libras egipcias Si no te acostumbras A vivir como egipcio Pues entonces Vas a gastar más Y las rentas Para extranjeros Son caras Y la comida Que le gusta Al extranjero Es también cara No sé No sé Depende de la persona En cada quien ¿Verdad? Si Cada quien aprende A su paso Hay gente Que aprende Muy rápido Y hay gente Que aprende Muy despacio Si la familia No te acepta Pero tú tienes Casa Tú tienes Todo Y demás Yo creo que No deberías De preocuparte Tanto Pero si no te acepta Tú no tienes Casa Y eres mayor Que él Por ejemplo No tienes Tanto dinero Pues entonces Preocúpate Porque Vas a sufrir Bastante Bastante Entonces mejor Ni siquiera vale La pena Intentar Ya Sería cuestión Tuya Si quieres Intentarlo ¿No? Ahí Cada quien A ver ¿Qué más? Ah Libro Libro Se llama Kitab Kitab ¿Qué puede ser Chiquita? Cuaderno Se llama Carrasi ¿Es lo malo? Pues Las egipcias Se maquillan Porque Por gusto Hay unas Que no se maquillan Para nada O sea Veanme a mí Yo no soy egipcia Pero no me maquillo Solo a veces A veces sí A veces sí A veces sí me maquillo Y este Pero muchas muchachas Como precisamente No se maquillan tanto Mantienen el cutis Muy bonito Y aparte Se cuidan bastante Aquí se cuidan bastante Se depilan mucho Todo 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 Las cejas La cara Aquí se la depilan Con hilo Y quedan Muy bonitos Sus cutis Saludos hasta el puerto De Veracruz Gracias Gracias Natali Una libra egipcia ¿Tienes dinero Vane? Sí ¿Me puedes enseñar? Esperen Sí Es que La rica Es que no tengo De muchos Este Nada más Tengo de 200 Ahí está Estas Son 200 Libras egipcias Todo Todo el dinero Aquí De un lado Es en árabe Aquí está el 2 0 0 En árabe Sería Mitín Mitín Y del otro lado Lo van a ver En inglés Entonces También Si ustedes Como latinos O hispanohablantes No hablan inglés Digamos Nada Ni el 1, 2, 3 Van a tener Muchas complicaciones Porque Pues digamos Una salvación Si no hablas árabe Por lo menos Hablas inglés Un inglés Mucho Lo que sea Pero te es funcional Bien Pero para trabajar La verdad No sirve el inglés Mucho Sinceramente Tiene que ser Un nivel Medio Por lo menos Ahí está Estas son 200 libras Este Mi monedero De jirafita Me lo trajo Una amiga De De Sudáfrica Yo tengo un juego Ah de Kenia Ya me acuerdo Ya vi Ya vi No no Ahí está Mire Aquí tengo otra Todos doblados Pero aquí está Estas son 5 libras 5 pounds O Hamza 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 Guini Libra Egipto Libra Guini Se dice Guini Libra Ahí está Ahí está Ah pues aquí Tiene un dibujo De una mezquita Aquí le dicen De dos formas Gama Gama Así Gama 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 No Gama Ay no me acuerdo Es que Por qué no me acuerdo Porque mezquita Y universidad Se parecen mucho No me acuerdo Cuál es Bueno Díganle Mosk También También funciona Mosk Mira Mami Que hay Ahí está Salma Mira Dónde está el número Acá está Hamza Hamza Guini Ay Dani ya me trajo dinero Lo voy a separar Del mío No voy a decir Que le voy a agarrar Gusto al de ella Espera Esperen Ok Veinte libras Egipcias Ahí está Veinte libras Egipcias Veinte se dice Ashirin 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 Ahí está Y de este lado Hay ¿Qué hay? Hay jeroglíficos No sé si se vean bien Aquí uno de cien libras Egipcias Cien libras Se dice Mella Mella Ay Que fuerte Me dice Fabiola ¿Y tú Cómo aprendiste El español Lo hablas Muy bien Soy mexicana Fabiola Soy mexicana Es cierto Es una de puta Ahí está Este es uno De cincuenta Guini Hamza Guini Hamza Guini Cincuenta Lleve Lleve Ahora Ahora Ahí está Ahí está Hamza Guini Ashara Guini Ay Verdad Ahí está Ahí está Ashara Ashara Ahí está El de diez libras Que por cierto Unos paisanos De por acá Estaban Vendiéndoles A los mexicanos Una libra Egipcia Y ¿Y qué más Les vendían? Un separador De libros Creo Por cien Pesos Y se les hizo Una ganga Y era una libra O sea Casi como Un peso Uno cincuenta Mexicanos Ahí está Estas son Piastras Las piastras Son como Los centavos Se llaman ¿Cómo se llaman? Espere Aquí no está Escrito Para Hamza Este 50 piastras Ahí está ¿Sí se ve? No sé si se ve Yo aquí en la cámara Lo veo Pero luego Los vivos Volvemos a ver El video Y no se ve Nada Eso depende Del internet Son muy bonitos Pero este No vale Vale como Veinticinco Centavos Mexicanos Algo así Casi Eso es algo Que me gustó De ellos Que los billetes Tienen hasta De la menor cantidad De 25 Miren Van variando De tamaño Se los enseño Para que vean Ahí se ve Los tamaños Entre más grande De 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 moneda Sea Es más Más grande Miren Este Este es de 20 De 10 Ahí está Se los pongo Así Van por Tamañitos El más grande Al más chiquito Este es de 100 Este es de 50 Este es de 20 Este es de De 10 Este es de 5 Y Ahí está De 50 Piestras Un dólar Aproximadamente Ahorita Están 16 libras Creo que son Como 17 50 Pesos Mexicanos Saludos Reini ¿Cuánto tengo Sin ir a México? La última vez Que fui Fue hace Dos años Porque yo Cuando voy Voy con Toda la manada Voy con Toda la Familia Pues para Disfrutar Aquí no hay Sueldo Mínimo De hecho Este Hace un par De años Estaban alegando Eso Que hubiera Un sueldo Mínimo Para la población Porque Y también Un sueldo Máximo Pero No se llegó A nada Platicaron Ya saben Pero nunca Se llegó A nada Normalmente Un salario De aquí Mándeme Mi amor Ahorita voy Ya es la hora De la papa De la comida Como decimos En México Pues anda Paseando Con Salma Aquí anda En la casa Pero anda Paseando Con Salma Este Ay ya se me olvidó La señora Bermúdez Por favor Solicitamos Su presencia Señora Bermúdez Este Ah papas Se dice Batatas Batatas Aprovechando El viaje No Señora Yaustesa Austaza 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 Tal y jena Tal y jena Significa Ven acá Pero para mujer Para hombre Tal y jena Tal y jena Aot Aot Significa Siéntate Aot Espera Se nos cae La producción Hola Hola ¿Cómo están? Se nos cae La producción Hola Es que Cuando venían Ayer en egipcio Ahora en mexicano Pero como Pues como yo Soy mexicana No importa Ahí la dejo Hablando sola Mija Yo andaba Cocinando Ahí matando Al pollo Cocinando Las brasas Le torció El pescuezo Le quitó Las plumas Habla de Cando con Vamos a presentarle La comidita Vamos a llevarlos A la comida Acompáñenme Ya no es así Con la Vengan por acá Aquí por su casa Todo lo que Cocinó Vanessa Ay No señores Pobrecita Tenga en papel De aluminio Pero es que Para mantener Más caliente Para que se mantuviera Caliente la comida Ok Ahí está Ahí está Una, dos, tres Aquí el pollo A las brasas Puso el carbón Allá afuera En el balcón Ahí estaba yo Y dándole Gril Entonces Aquí se le pone Cilantro Al final Para que absorba La grasa No, no No usan papel De cocina Entonces Por eso Entonces Ahí vemos Cómo va en esa cocina A la egipcia Ah, claro Y te hice tu tajina Mija Ah, ella Con su Con su horno Pues Cocinó la tajina Tostó El El ajonjolí El ajonjolí Porque esta es salsa Hecha a base de ajonjolí Y luego Le puso aceite De oliva Luego Lo molió Junto Sí Y ya quedó La salsa hecha Es un proceso largo Después Cortó muy cuidadosamente El jitomate Así es Así es como Hacen la salsa El jitomate El ¿Qué más es? Pepino El pepino Y la Ah, jitomate Se dice tomate El pepino El pepino Se dice gillar La lechuga La lechuga se dice Ay, se me acuerdo Camucha 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 Y también cortó Finamente Las papas Para mi niña Perdón mami Que están bien ricas Y luego las puso A freír En aceite De girasol Ay, poquito comino Para que tuviera sazón La sopa Aún no la abrimos Porque Ella la cierra En plástico No es que dije Se va a tardar Carima Un buen rato La cierra en plástico Para mantenerla caliente O limón Que fui ahí De mi limón Ah, limón se llama Lamón Ahí está Aquí está Y sopa Y sopa se dice Shorba Puede ser este Caldo de pollo O sopa de pasta Pero aquí le dicen Shorba Y la estrella La berenjena Ah, y aquí tenemos Otra Otro platillo Que se llama Mesaj Si es Mesaj Sencilla No, no hay carne Y tiene Berenjena Que se dice Bitingán Tiene cebolla Que se dice Basal Tiene quitomate Tomate Y tiene Este Pimiento Blanco Pimiento Amarillo Pimiento amarillo Y pimiento verde Que se dice Felfel Si es amarillo Se dice Felfel Asfar Y si es verde Felfel Agdar Y a esto Se le llama Taba Taba Y al papel Aluminio Se le llama Guarafoil Guarafoil Hoja de aluminio Y aquí está Como les digo Ella asó el pollo Cuidadosamente Mató al pollo Lo desplomó De mi granja Y luego me puse A tortear Y luego se puso A tortear La harina Esto que ven aquí Como Polvito Como polvito O como Negrito Se llama Rada Que es básicamente La cascarita Del trigo Si Si Vanessa Todo el día Estuvo aquí En la cocina Ay si mi hija Desde las 5 de la mañana Correle que corre Detrás del pollo Si Ahí correteando Al pollo Bueno pues Aquí se Ay perdón Esperen Volteo la cámara Ahí está Regresen con nosotros Ahí está la sal Está ocupada Una Dos Oh Que no se deja Producción La chef La master chef Aquí Aquí Master chef Ay señoras De las 5 de la mañana No me ven ojerosa Mi hija Y mi niña Mi salma También cocino El agua del pozo La sacó del pozo Este Del Hola Ah del Hola Si del bebé Mi amor Te gustó Que bueno Que te gustó Ay pollito Mira Te lo hacía A tu mami Que te dé pollito Claro que sí Mi amor Todo Mira La niñera ¿Cómo se llama este? Jala ¿Jala qué? Ándale pues Ándale pues Ven hija Bueno ya ya Me subele el mensaje Bueno señoras Como les vemos comentando Comiste payaso Mi amor Salmita Yo siempre como payaso Ticho Gracias Ah esto se llama char Char Mi cabello Es este Café Entonces sería char Aluán Aluán Porque es color Boni Boni O sea de bonita A ver Yo con mi payaso Ya le detengo Ok Yo me agarro la patita Este Ropa Se dice jodum Jodum Fodum Teléfono pues Bien difícil Telefone Telefón Telefón Yo escucho que dice Telefone O mobile Porque cuando son fresas Pues hablan en inglés Fennel mobile Fennel mobile Fennel mobile ¿Dónde está el teléfono? Fennel mobile Ah esta Se llama choca Chócalas Choca Choca ¿Qué más? Ah Sí ya Se llama Corsi Ella Vienen de maestra Ya vamos a tener clases De árabe Con la egipcia Karima ¿Verdad mami que tu tío es Tutan? ¿Verdad que sí? El abu Tutan ¿Sabes? El pan es Aish 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 ¿Quieres comer conmigo Pollo? ¿Quieres zorro? Mientras te voy a poner a Karima Nada más las berenjenas Si puedo comer Deben de comer berenjenas Ay esta es deliciosa Por acá señores Bueno como les iba diciendo Muy temprano me levanté Ahí hice la ensalada Y voy a Corre y corre Con la señora de los vegetales Para hacer la ensalada Y pues son muy lindo ¿Qué acostumbran de postre? Depende La familia Hay familias que no comen Postre Solamente toman el té Y hay familias que Fruta Este Cuando viene la visita Traen gato o fruta Traen dulce Gato es pastel Pastelitos o fruta Pastel en rebanadas Por eso le dicen gato O la fruta Sin cáscara obviamente Sarma Chari Barra dijo que buen provecho Gracias Gracias Salma como se dice Gracias Uy No te escuché ¿Qué? Gracias Gracias Es que es media Media tímida Tímida y media Hola Elías Hasta Chile Oye ¿Qué hay en Chile? Pues el vino tinto Bien rico ¿Cómo está? No ¿Cómo está la situación en Chile? No había problemas en Chile Por eso digo que hay en Chile No que qué hay de comer Ojalá estén bien Hola reina Hola reina Flor Silva Claro mi reinita aquí estoy Ven mi amor Dale reina Javiti ven Ven mami Te voy a decir algo Princesa Mía Claro Como dos gotas de agua Miren Idénticas Y eso que no es mi hija ¿Verdad mami? Hoy Índicas somos El monstruo que lleva Dentro de esa versión es egipcia No es mía Hola Hasta Tijuana Ayer les dije que viví ahí ¿No? Por este Por el fascinamiento Soler Por la libertad Por la calle primera Por la calle segunda Luego El La calle tercera El florido No No Bueno pues ya te llevaba La primera y la segunda Esayek Edith Móntese ¿Cómo te dice? ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están? Esayek Esayek Café Egipto Hola Café Egipto Se me antojó Bueno mira Ahorita le voy a echarlo A tu salud Esayek Amelé Esayek Amelé ¿Cómo están? Amelé 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 Achera E Atestrop E Atestrop Shy Karima siempre me está checando Ah claro Y se ríe Yo aprendí mal Junto con su suegra Yo aprendí mal Entonces Yo no te voy a dejar Que aprendas mal Ay bien linda Ay no No hemos comido carne de camello Hay tan bonitos que están Y ¿Vieron que cojitos tiene? Yo si he comido ¿Tú comiste? Habla por ti Habla por ti Yo no Yo no me atrevería Yo el pollo si Si me lo he hecho al plato Me la voy a llevar A que coma Hígado de camello Al prince Sí Te voy a llevar El que comí Entonces Era de camello Es probable No Claro Yo pedí Allá Adán de camello Pero está más caro Si era de vaca Era barato Si te la dejaron ir Con tu impuesto Tenemos un bebé Era de camello ¿Qué es? Tenemos un bebé Tenemos un bebé Cuidado con la cámara Cuidado Cuidado No, es un boy Es un niño Así ¿Por qué hablan los niños así? ¿No es ese color? Sí Habla Ella habla en español Árabe Y este Karima le habla A su hija en español Tienen que dar comida para el bebé Ajma Su esposo en árabe No, su abuela Su abuelita Y Ajma Mira Tienen que dar comida para el bebé ¿Cómo se llama el bebé, mamá? En español o en árabe Tienen que dar Una comida Aquí Afuera Y ahora Ya estamos en casa Y ahora vamos al paro Me he dicho esta Esta Sí Esta es de los nacos Gracias, Café Gito Si no, no hablo todavía árabe Para que no les digas en árabe Por favor Cuando llegue a este que tres Voy a quedar más grande Esta Esta es la parte de arriba De la nata La nata Cuando hacen su atolito Que es la parte de arriba O cuando hierven mucho tiempo La fecha Miren, señoras Aprovechen Ustedes Hablan de México Tienen mucha berenjena Y la usan nada más para bajar de peso Miren Aquí se come con todo Qué delicioso es esta Háganla así Tiene ajo Es al horno Ajá Tiene ajo Pimienta Pimienta Sal 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 Pimiento morrón Cebolla La berenjena La berenjena la dejan en agua Para que se le quite lo Se desflame La dejan en agua Con sal No, como tres horas Tres horas la dejan en agua con sal Y ya Ah, señoras Con una carne asada Con unas tostaditas Con queso ¿Verdad? Sí Híjole Ahorita voy a agarrar quesito Romy Aprovechando mi nieta Romy Romy Ay No Ya voy a cobrar las clases, Vanessa Ya Tú me convienes más Bueno ¿Qué le voy a hacer? Come pan, mija, eh Salma, ¿quieres pollito? No me pasé toda la mañana torteando Ay, con permiso No te vaya a caer la producción Sí Todo ese pollo ¿Por qué? Porque es muy cara acá la bella bella La bella bella Es barata en México, ¿no? No, es cara ¿De verdad? En el DF era caro Por eso no la compran Porque como viene de la grande nada más Aquí venden la chiquita y la grande Bueno, pues aquí aprovechen, mija Coman Berenjena El babaganush Ay, el babaganush Aquí hay berenjena blanca, negra, chica y grande Ah, y una como moradita ¿Sí la necesito? La dejaba limón y sal Bueno Aquí improviso No te preocupes ¿Qué, mija? Cuchillo, sí Espérate Aquí improviso No te preocupes Espérate Yo aquí estoy improvisando ¿Cómo están? Aquí estamos Aquí seguimos con ustedes No leo porque no tengo ojos del otro lado Pero aquí seguimos con ustedes Aquí estamos Aquí andamos Ahí está Gracias Gracias Qué tan rica la comida Dice Mi mamá la dejaba en limón y sal En limón y sal Pero nunca la aprendí a hacer Es muy fácil Voy a, voy a sacarle el secreto De la berenjena a la suegra Gracias Cuchillo Siquina Siquina Ahí sí, por si quieren Ahí está Siquina Miren, señoras Esto Ah, no sé cómo se llama Niche Niche Es el sueño de toda egipcia No se casan si no hay esto, señoras Allí tienen que llenárselo Con todos los recuerdos de las bodas de sus amigas Bautizos de sus amigas En México también así era Ah, ah, pero bueno, a México lo conocemos como la alacena, ¿no? No, no Para los vasos, ¿cómo se llaman? ¿Portabás? Ay, oíste, oíste, no ¿Portabás? Bueno, eso El nicho carísimo, carísimo Y va acompañado obviamente con el comedor Es el juego Pero tiene que estar llenito de Popas, este La voy a presentar Ay, mi suegra Esa es de mi suegra, ¿eh? Ah, las copas de cuando te casaste Mire, también ella tiene Ay, mire, es como un México Ella tiene una boda y ahí tiene el recuerdo Voy a ver si me encuentro un centro de mesa Pérenme Se las presentamos Ah, el juego de té Porque pues aquí a la visita hay que darle té En tazas buenas ¿Eso es para té también se sirve? Hecho en Italia, ¿qué tal? Es para el té enero ¿Té enero? Salud Ay, Karima, el agua así me truena todo Ah, porque estás crujiendo de rica Déjenme la muestra Aprovechando lo de mi suegra Déjenme salir ¿Ya te está, eh? Tiene llave Hasta con llave se los tienen, señores Mire, señor Mi suegra como que ya sabía que les iba a... No me quiere entrar No me quiere abrir Puso doble llave ahí al... Para que no agarraba nada Anda ¿Y me tiene una tacita corta? Bueno, son tacitas bien chiquitas Yo voy a dar el duelo de comer Ah, ¿qué más tiene por acá? Sí, se dejó abierto Estos son para los... El Sharabat se llama Es el jugo que les dan a los novios Es una cosa más dulce, Dios mío Ah, sí De color rojo Sí, sí, sí Háganle cuenta que se están echando la gelatina Cuando la dejan líquida, fría Ese es el sabor del Sharabat Gelatina Sí, con esa brindé Uy, me embriagué Bien diabética Se me subió el azúcar hasta el tope Eh, trinchador Trinchador se llama en México ¡Cállate! No, yo en mi rancho lo conozco como... ¿Es el celular o no? ¿O qué es? Algo, está timbrando allá ¿Qué le cae a tu papá? Eh... No, era su tableta Mi mamá le... Bueno, en el rancho le decíamos a la cena No, hay otra que es a la cena Pero nada más es chiquita Pero sí, trinchador ¡Ya me! Tú sí sabes ¡Tú sí sabes! Estoy casada otra vez Y sí, sí, hablo de ella De lo que ella tiene ¿Por qué? ¿Qué pasa acá la bella? Es que nunca se enteraron Cuando te divorciaste Te casaste y te moriste Soy divorciada Y me volví a casar Hablo de la... De la sogra mala Y pues esta... Ni fun y fan Dicenme en mi pueblo Ni picha, ni cacha, ni deja batear Ella... Como deben de ser las sogras Aprendan Dijo, es tu problema Tú la escogiste Ahí hagas cebola ¿A poco no? Bendiciones a los dos En Nicaragua se llama chinero ¿Chinero? ¿Por qué chinero, Edith? Chinero Creo Creo que hay algo Que le llamamos chinero Pero nada que ver Es un baila... Es un bailable En México Pero nada que ver con el chiquito Hola, Jaime Saludos a Colombia Mira, ahorita Después de la comida Como que un cafecito Se me antojó Un cafecito de allá Un rico café colombiano Chinero Sí Mueble chinero Está lleno de trases Exacto Que por cierto Ajo Que por cierto Nunca se usan Y Dios guarde Si uno los toca La mamá se muere Igualito O sea Yo tengo uno en casa también Y ahí está Literal Nada más Metemos los trases Yo me acuerdo De una chica Una egipcia Que me platicó Que se cayó No sé si por viejo No sé Todo se quebró Y la mamá Bueno Era Ya se quería morir De la depresión Porque se le fue todo su Cochinero Su cochinero No Calita Estoy Casado Aunque no lo parezca Aunque ya esté lista Y casada Nótese que El marido No va a venir ahorita Porque sabe que Yo estoy aquí No Ahí viene Sí pero todavía No No Si vienes Para correrme No Me está Le he llevado La oración Hija Pero se va a ir A guardar A su cuarto Vaya Guárdese a su casa Pues lo mismo Raca Que él Pues Te divorces Y luego te casas Otra vez Es que sé que Cómo se hace Para casar Un beso Un egipcio Dos veces Con el mismo Déjame Les platico No Les platico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le voy a platicar Algo bien chistoso Acá Que me consta ¿Ok? No voy a decir Quién Pero La divorció Porque se peleaban Mucho Lo que suele suceder Porque No son compatibles Entonces después Como que lo vuelven A intentar Y este Pero ahí hubo Estuvo pesado Muy 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 fuerte Las peleas Que eran Y son Son egipcios ¿Eh? Entonces este Para Volverla a pedir Enseñar De arrepentimiento ¿Qué les dan? Lo que quieran Lo que pidan Lo primero Que Una egipcia Oro Le regaló oro Bastante oro Y regresó Pero Aquí hay un Transfondo Lo que pasa Es que En lugar Donde viven El chico Lo puso También a nombre De ella A mitad Y mitad Bien listo Pues por eso Quería regresar Exactamente Para que ella Le aflojara A la otra mitad Y después La volviera a botar Pero ¿saben cuál era Su amenaza De él? Este No No te quiero No me sirves Voy a traerme A otra esposa A vivir aquí Las dos juntas Ella no puede negarse Porque es su Depa Y ella Ay bueno Yo la veía llorar Y sufrir Y yo Yo me ponía en su lugar Y decir que Alguien te va a traer O sea No era como latina Pues así O sea Sobre mi cadáver ¿No? Que va a entrar alguien más Sí Pero aunque sí Muchas veces se entran Entran Ahí se quedan Y luego a ti te sacan Pues es como allá Entran las amantes Y pues tú serás La catedral Pero pues ahí tienes Sus capillas ¿No? Y hazle como quieras Como me pasa a mí O sea Hazle como quieras O sea Las capillitas Pues ahí van a estar Y tú Pues serás la catedral Tendrás el anillo El papel Y todo Entonces El punto Es de que Muchas veces Los egipcios No se divorcian No porque Ay es que mis hijos No Hay dinero Hay dinero ¿A quién motivo Es el dinero? Yo platiqué Con un egipcio Y él se iba a casar Con una chica Que al final Bueno ya no se casó Y le pregunté ¿Qué hubieras hecho En caso de que Te hubieras casado? Tú sabes que no No eran compatibles Dice Trabajar mucho Para Para Juntarle el dinero Que debo de pagarle Y solicitarle el divorcio Fíjense lo que es En cambio A nosotros A las extranjeras Les dan todo Les dan todo Que no dan todo ¿Qué? No les dan todo Las mujeres Les dan todo A la egipcia No déjate de eso No Como una Una amiga de una amiga Que salió con la mano Adelante y otra atrás Me han contado En mitad de la De la De la madrugada En mitad de la noche Me han contado Les dan platicar Otro Otro Asunto Aquí No Si Dice uno Me voy a divorciar Me voy a divorciar No No es así de que Ok Vamos a divorciar O no Por ejemplo Yo cuando fui a A la policía ¿Cómo se dice la policía? Hay dos formas De decirle La naca Y la normal La normal Es Bolí Con B de burro Bolí No Bolí Cherca Espérate Y a la naca A la naca Es Chorta Pues yo Conocí Lo local Porque allá Eran bien locales Este Yo fui a la chorta ¿Verdad? Y le dije Es que yo me quiero Lo quiero dejar Y quiero Pero quiero mis ropas Mis cosas Porque yo me salí así Y he dicho Y el El policía Yo Y el policía O sea que no entendía No me entendía Y yo le he hecho Eso Yo le he hecho toda mi historia Está subiendo Está bajando Ni idea Le puse toda mi historia Y le dije pues Y este Había uno que pues Se hablaba inglés Y yo dije Ahorita me va a ayudar Él ¿Verdad? Pues sí me ayudó Porque lo puso barrio Trapeado a la peloncha De su papá ¿Pero qué hicieron? Espérate ¿Qué hicieron? Sin pedirme a mí Mi opinión El policía Se puso como en el plan De mi papá Era un chico Era joven Pero así Tenía unos Así Entonces ya Este yo Y me dijo ¿Te vas a regresar con él? ¿Te vas a regresar con él? A la casa Con su mamá ¿Te vas a regresar? Duerman Lo discuten el día siguiente Más tranquilos O sea No es de que Me voy Me voy a mi casa No Aquí te regresan Porque aquí ¿A dónde te vas? Y yo molestando A una amiga Y sigues teniendo papel De matrimonio Y a dónde Esra por favor Te necesito Javiti Son las 4 de la mañana ¿Yo qué puedo hacer? Ahí quédate en la estación Hasta las 6 de la mañana Y voy por ti Déjame dormir Aquí no te aceptan Para dormir en las casas No Por ejemplo No es fácil De que yo Por ejemplo A una amiga Sí, sí Quédate en mi casa Pues no No está No es No es correcto Es como ayer En mi hijo Que decimos Ale Llevas carne a tu marido Haz de cuenta Así pues Es la mentalidad Y no Detallito que luego Le vamos a platicar Hay mucho que platicar Pero por lo pronto Tienes algo Ya no estamos comiendo Un pollito Vamos a comer un pollito Ahorita Este Por lo pronto Pues ya me voy a ir ¿Ok? China Cabinete Trinchador Yo en mi rancho En Puerto Vallarta Jalisco Lo conozco Como a la cena ¿O qué dije? Como a la cena A la cena Saludos Veriden hasta Guerrero Las voy a saludar Y ya me voy ¿Ok? Porque tengo hambre Mija Estoy con esta dieta Miren Flaco Feroz De cansada Pero con ilusiones Pero muy ilusionada Ya voy como Maribel Guardi Maribel Guardi ¿Cuál es el bebé? Creo que ya Casi los 60 Si Maribel A los 60 Luce espectacular Yo a los 40 Ahí la llevo Y a los 40 Y a los 40 Y a los 40 ¿A quién? No No, no Mi chinero Está lleno De trastes Desde que nació Fíjate Edith Montes Dice que su Su Niche Está lleno De Mami Su niche Está lleno Desde que Desde que ya nació Ya tiene 47 Mija Guárdalas Es dinero puro Ahí lo que tienes Ah, vitrina También Vitrina Yo la conocí Como vitrina Como vitrina O trinchero Yo la conocí Así En la vitrina Se ponen Estelita Fíjate Karima Dice que ella Lo conoce Como trinchador ¿Está? Y dice que trinchador Son para los trinches Es que también Tiene para los trinches Aquí está para los trinches O sea Son las dos Lo que ella mira Es una Es un Es un chinero Vamos a ponerle Un chinero ¿Quiere el jugo? Ven No 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 Yo Mis tres pelos Pero bien sueltos Ahorita que tengo todavía Gracias a Dios Sí Todos los hombres son iguales Everywhere Con perdón de los que estén por aquí Pero todos los hombres son iguales ¿Quieres que lo presentes? Menos Menos mi mojama Menos mi mojama Mi mojama es perfecto Mami ¿Lo puedo presentar a la gente? ¿Tu perrito? Por favor ¿Cómo se llama en primer lugar? ¿Qué nombre le ponemos? Un nombre bonito Dime Rápido 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 Aiga Aiga Chile 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 Les presento a Chile Es de Salmita Chile Está bien bonito, ¿verdad? Gracias, Salmita Lo voy a poner aquí, ¿eh? Es Masha ¿Es Masha? Sí Su mamá Ah, su mamá Es Masha ¿Su mamá se llama Masha? Sí Sí, le entendí Pero está la casa esperando Ah, ok Ya, ahora la jaterita Te vas a ir con tu mami Bueno Duré tres años En mi primer matrimonio Lo conocí por amigos en común No, no se puede Por ejemplo, yo sí Yo quisiera A todas A cogerlas aquí en mi casa Pero no, no se puede Porque No por los maridos Sino por La familia Y Detallitos así Muchísimas gracias Edith Montes Ok No, Beatriz Es que Aquí es otro mundo Dice que Cuando eres amiga A la hora que sea Te aceptan No, no No Y menos si son egipcios Ellos no entienden No, no No entienden Por ejemplo A veces Unas reacciones que tenemos Nosotras que son normales Aquí dicen Es que Es que estás mal Y a veces Te dicen tanto Que tú dices En verdad estaré mal yo Así será la cosa Se los digo Por una experiencia Que tuve Yo dejé de entrar Una persona Porque Este Pues igual No tenía muchos recursos Para venir a Egipto Pero quería venir Que porque El novio Que no sé qué Y demás Bueno Le rogué al marido Para que La dejara Estar en la casa Porque no tenía dinero Para el hotel Y X o Y El trato Era el siguiente Ella iba a estar unos días Con una Latina también Y unos días conmigo Y unos días con ella Bueno Primer día señores Ella llegó como A las 11 de la noche A la casa Por los vuelos Y demás Bueno Pues se le ocurre Bajar A la tienda A las 11 y media De la noche Si estaba abierta Porque aquí Trabajan 24 horas La fruta también Pero una mujer Afuera En la calle Sola Después de las 10 O sea Hablo sola 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 Ya es como Híjole Mujer de barrio Mujer de todos O sea Hasta en los trabajos Las dejan salir A las mujeres Siempre más temprano Eso es muy importante Es No es este Y puse Me salió Y se puso Toda mi familia Lo más tarde Que una chica Puede regresar A las 6 de la tarde Si ellas no tienen Nocturnos A menos que estén En ese lugar Y sea como Un lugar cerrado Y que esté seguro Este Pero Un amigo Me platicaba Es que a veces Le debemos llegar En la madrugada Por ejemplo Cuando son de call center Madrugada Es como Siete de la mañana Por ejemplo Ocho Pues no sabemos Si son bailarinas Bailarinas Aquí ya les he dicho Que es como malo No sabemos Si son bailarinas O qué O sea Todos viven Cuidándose El trasero A todos Prácticamente Y este Por eso las chicas Y menos Las que son señoritas No se van A trabajar En turnos nocturnos O que salgan Ya como a las 11 de la noche No, no Tenía una amiga Porque yo trabajé En call center Tenía una compañera Que Por la distancia En la que ella vivía Ya era egipcia Ella Tenía como 19 años Estaba chiquitita Chiquitita Pues este Su papá La sacó de trabajar Porque estaba llegando A las 10 de la noche A su casa Por la distancia Del trabajo Hasta su casa La sacó de trabajar Por el horario En que estaba Llegar Pero también A las extranjeras Nos cuidan No nos dejan Trabajar de noche Así también Por cierto Yo me la escapé Al marido Bueno Pues resulta Que el trabajo Era de Cambio de turnos Quítate que me la coma Era de cambio De turnos Entonces Empezaba De 9 a A 5 de la tarde Creo 9 a 5 9 a 6 Algo así Ah no Si de 9 a 5 O de 10 a 6 O por la tarde Era de 2 a 10 De la noche Y pues obviamente Llegaba a mi casa Por casi como una hora De transporte A las 11 Bueno Pues yo le dije Al marido Ay no Mi hora de salida Es a las 6 Si Una hora El primer mes Como era Era training Pues si salía A las 6 Pero cuando Empecé a salir A las 10 Por el cambio De turnos El otro Estaba que se Infartaba Y ya le dije Bueno si me vas A pagar el dinero Que me pagan Aquí Yo me quedo En la casa Y ya me dejo A trabajar Pero pues El primer Guamazo Nadie se lo quitó Así de ¿Qué? Vas a trabajar Hasta la noche Pobrecito Después le platico Mi historia A las que son nuevas Porque dicen que Trinchante Bueno A ver En tu país ¿Cómo le llaman A esta cosa? Ahí déjenmelo En comentarios Por favor Lleva copas Trastes Platos Recuerditos Sí es un husky Mabel No Soy señorita Beatriz Ayachams Hola Hasta Jalisco Sí Las amigas Es que no No se puede Sí pueden venir A visitar Pero ya Para quedarte A dormir No O que llegues Aquí Bueno es complicado O sea Bueno pues Sí es complicado Es complicado Dar la mano Hablando de De Por ejemplo Ayudar Por ejemplo Si yo quisiera Si algo me pasara a mí Yo quiero irme con Karima A las dos de la mañana Corriendo Ay Karima Sálvame Ella no puede Aunque sea Solamente que sea Mi hermana Sí Pero así Amigas No 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 Así que Muchas de las veces Las que estamos aquí sufriendo Los tenemos que aguantar Oila Mira como hace Con su pollo ahí abajo O tener dinero Para un hostal Este Y tu ¿Cómo es el Uber? Tu aplicación del Uber Es lo que te salva Ve apuntando Cuáles son los hostales Más cerca de tu casa Y cómo irte en taxi Sí En metro O en burro Así como a la discreta Oye Hay hostales aquí A verlos O sea Me han preguntado Mis amigas Toda información Señora Está ahí El dinerito Métanselo Diré a mi mamá Métetelo Por donde nunca Te vayan a tocar Mija Oye No pues Si eres soltera Sí Pero si eres casada No O sea Hola Hasta Costa Rica Pura vida ¿Por qué no viene Mena conmigo? Perdón mi amor Que si quieres regresar a México Ah Pues no Ahí déjanos Yo estoy bien aquí Pero pues no sé Algún día yo creo ¿No? Mira en Guatemala Es ese trinchante O platera Platera por plata No es que antes Si había plata Antes si había plata Pero ahora Carísimo ¿Dónde saco esas palabras domingueras? Y así quiero enseñar Ahora con mis palabras domingueras Ajá Perdón Perdón Es que te quieren ver mi amor Ven Ven Me voy a tirar a la basura Mira Ese se paró bien Qué bonito ¿Qué bonito? Ese se paró bien Por la bonita Ah Por la goma Sí Gabinete Ay, ay, ay Hola, hola Que si es complicado Por la No, por la cultura Tú coméntale Mi amor Lo que yo tenía que comer Ahora Ahí No, no tiene nada Que ver con religión Ay Me voy aquí En cara Ahí está la sillita Mami Le traigo el anillo De una Ay Perdón Así Yes, I do I do Ya Y acepto Ahora sí Este No es complicado Por la Cuántos kilates Mi amor Cinco ¿De cuánto pasa el contrato? Ay, qué fuerte Ya Ya Y me la dejo A ver Por la religión O por las leyes Ni por una Ni por otra Es una situación cultural Sí Y este Es porque Porque vas a meter A un ajeno A tu casa Básicamente Y también Todo en México Es igual O sea No vas a meter A cualquier persona Tiene que ser Muy muy de tu confianza Y aún así Como dicen En mi pueblo ¿Cómo se dice? El muerto y el arrimado Sí El muerto y el arrimado A los tres días apesta Así que piénsenlo bien Aún así Pues hay casos Donde las familias Como son extranjeros Y demás Aceptan Aceptan Pero a cambio de De algo más Tengo Contéte la silla Karima Ay, ya la vi Ahorita Ya regresé Este Tengo un conocido Que Igual Lo invitaron Para que Era hombre Bueno, es hombre No era porque No vaya a ser Que se malinterprete Lo invitaron Para que se quedara En la casa De su amigo Y pues ahí Estuvo él viviendo Como un año En Egipto Y le dieron Todo No le faltó Nada Le dieron comida Hospedaje Paseada Por todo Egipto O sea, conoce Todos los rincones De Egipto Él Era de dinero Y todo Pero De todas formas Pues La familia Le hacía Un parote ¿Y qué pasó? Bueno Pues este Según se hicieron Muy amigos Y demás Oye Que llévame a México Que llévame a México Quiero conocer Tu país Bla, bla, bla Se fue a México Y tómala Ahí se descarrió Ya Y él ya sacó Creo papeles O algo así Y ya no va a regresar Pero Empezó a hacer cosas malas Allá en México Y la neta No se vale Porque pues Si te estás llevando A una persona A tu país Independientemente Que como favor Te sientes obligado A resarcir Esa ayuda Pues tampoco se vale Que lo hagas De otra forma Y lo mismo pasa aquí No se crean Yo he visto Mucha chica Latina Que le tiende la mano A otro latino O hasta paisanos Por ejemplo Mexicanos Con mexicanos Y demás Les tienden la mano Y después Les dan El volteón Y después Hablan mal de ellos Entonces Tengan cuidado Con esas situaciones Precisamente por eso El egipcio Evita meter gente A su casa Porque Pues era muy Mi compatriota Mi amigo Mi cuate Y demás Pero yo no conozco Tu familia Yo no se que costumbres Tienes Y que malas cosas Me vayas a traer A mi casa O porque estes Hablando mal De mi familia O de mi casa Entonces Si es una cuestión Cultural Pero que tiene Una base Sinceramente Tiene una base Yo lo pase Yo ya no vuelvo A aceptar gente En mi casa Lo siento mucho Yo tengo amigas Que Que yo las Aprecio muchísimo Entre ellas Vanesa Y desgraciadamente No puedo aceptar gente En mi casa El perro quiere salir Yo hasta Cuando ya estaba Un problema Yo he dicho Si necesitas dinero Dime mi amor Si ya lo vi Vente perrito ¿Cómo se llama? Chalo Chile Chila Yo le he dicho a Vanesa Yo te doy para el hostal Yo te doy para el hotel Yo te doy Te apoyo Pero yo no te puedo aceptar En mi casa Y no es por mala onda Sino por todas las situaciones Que ya les digo Ya he pasado Y mi familia Pues ya Ya dijo Hasta aquí Aunque no fueron Una ni dos Fueron varias Entonces Nos evitamos De complicaciones Me voy enterando De esto señora Estoy a punto De llorar Déjame trago Pero ya tiene Para el hostal Ya tiene para el hostal Sí O sea Aquí la gente También es hospitalaria No se crean Ahí en pueblos En Azuán En Luxor Así Son muy hospitalares Pero así como son hospitalarios Son cerrados Entonces tampoco se crean De que van a llegar A casa ajena Y a hacer fiesta Así de que Ay pues yo voy a comer A la hora que yo quiera Porque esto Yo voy a comer Lo que yo quiera Porque no me gusta esto Yo voy a bañar A la hora que yo quiera Porque esto No Y si son mujeres No pueden estar Con los hombres Junto Con ellos Entonces Al final van a llegar A incomodar A las familias Porque si son hombres Pues imagínense Como lo voy a dejar A mi esposa sola Con el muchacho Y ella usa velo Todo el día Va a estar él con el velo En la cocina En el baño En el comedor Con los niños Con el velo Siendo que pudiera estar Sin él en su casa Y viceversa ¿No? Este Gracias 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 Pilar Flores Pilar Flores Dice O sea que Cero Echarte una cheva En la banqueta Pues nos echamos Un Shrebs Que eso sí podemos No te fiques Este El Shrebs Es una bebida De piña Pero que tiene ¿Cómo se llama Esta cosita De la cerveza? Ah Cebada Ah Tiene cebada Entonces Sabe a cerveza Me han dicho Yo no sé nada de eso Yo no tomo Buenos consejos O malos De los dos Eh ¿Qué más? Eh En mi país Se llama La cena Chari Ya Chócalas con Vanessa Porque Ella está peleando Que se llama La cena y punto Entonces Entonces si yo viajo Vanessa Tú me harías Los tours Pero me quedaría En un hotel Exactamente Sí Exactamente Gracias por seguirnos Chirinos Tania Vane Chirino Edwin Monte Vane Cuenten luego Sus historias De cómo llegaron Ustedes ahí Para que no se traen Las nuevas Yo llegué Porque tengo Mi familia Mi familia egipcia Mi esposo Y mi hija Y venimos de visita Y ya nos quedamos Ya nos regresamos Ya ve Egipcia Egipcia Y Vanessa Pues vino Por el amor De su visa Dijo De su vida Ah no Sí fue el amor De su visa Porque se Lo agarró de visa Lo usaste Lo usaste Como un puente Es malo Yo Ay no Este Edith Definitivamente Sale en Nicaragua Le llamamos Chinera Creo que en Colombia También dijiste No 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 Jesús Jerónimo Por un Que lea un artículo Que lea un artículo Que acabo de postear A las tres Pues Yo 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 como consejo Si quieren venir A trabajar aquí Primero Abran las páginas De trabajo De Egipto Y pagan en libras Vean Las ofertas De trabajo Si caben En los requisitos Ya Estas monedas Están Mordiendo Mi matoro Todo eso Ahora Que si trabajan En CEMEX Ven Siéntate conmigo Si trabajan En CEMEX Aquí Aquí se los traen Aquí se los traen Les pagan casa Les dan buen salario No sé si se los den En dólares Pero les pagan Muy bien Y traen Hasta sus familias A la esposa Y a los hijos Si tienen Entonces Ustedes saben Si los traen Las empresas Las empresas De aquí Son las de Petroleras Así Les pagan Todo Pero de allá De su país Traelo A ver Kimberly ¿Cuánto cuesta Rentar un departamento Allá O comprarse un departamento O una casa? Pues depende De la zona Si vas a estar En una zona Media Pues aproximadamente Por mes No menos De 5 mil libras Si es alta Pues 17 mil libras Y si es muy baja Puedes encontrar Hasta de 500 libras Pero no preguntes Cómo está La infraestructura Del lugar A punto de caerse Muy bien ¿Y qué tienes un techo En tu cabecita? Vas a tener un techo Solamente Pero no sabemos De las paredes Raca Cuando terminamos El en vivo Porque ahorita No nos ves Que andamos Ocupadas Es el Raca Vete aquí Oye Shams Mashallah Qué hermosa Gracias Esa es mío A Vanessa ¿El qué? Es que dice Mashallah Qué hermosa hermana Pues a ti Mija Te hijo hermana Y luego dice Carla El perro me cayó ¿El perro me cayó? Me tiró Me tiró Es el perro Eres un A1 Español nivel A1 Carla Bella ¿Tiene libertad De ir donde quieras Al cine Al sofá O con amigas? Sí Durante el día Normalmente Tú puedes salir Y andar salvo Que los Yo he visto Muchos casos De ese tipo De que llegan Las extranjeras Y a todo Le dicen que sí Al marido Cuando empiezan A hacer eso Desgraciadamente Les dicen sí Y se someten A sí mismas Porque ni siquiera Es por causa Del marido Se someten A sí mismas A estar en su casa Y no salen Porque si el marido Dijo que no salieran Pues cómo voy a salir Y así se meten Eso en la cabecita Se lo atornillan Bien Y dicen Ay no Mi marido No me deja Ay no Es que no puedo salir Si no es con mi marido Oye Vamos a ir a tal lugar Ay no Porque a sus lugares No le gustan A mi marido A mi marido A mi marido Y a mi marido Bla 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 Un año después Están hartas Deprimidas Se quieren ir a su país Se quieren divorciar Y demás Esa es la historia De las mujeres Que se someten Al marido Porque quieren Si tú al marido El primer día Le dices que no Es no Y si le dices El segundo día Que no Es no El tercer día Le dices que no Es no Y se va a acostumbrar Y tú vas a empezar A hacer No de tu vida Un cacahuate Pero sí A negociar con él Y decirle Oye me gustaría Ir a tal lado ¿Cómo ves? ¿Qué tenemos que hacer? Y se llega a algo Pero si tú Dices Sí, sí, sí Mi amor Sí, mi amor Sí, mi amor Sí, mi amor Sí, mi amor Te disminuyes A ti misma Y te olvidas De tu vida Ya está A ver ¿Cómo nos conocimos? Bueno Nos conocimos por internet Ella es mi hija Viva Le dije Ve mi amor Aquí te voy a dar todo Y todo le di Me mandó fotos Carima Eso no Carima No, no es cierto No es cierto Pero sí nos conocimos Por internet Yo solía tener un grupo Bueno Todavía está ahí el grupo La verdad es que Ya no le hago caso Casi Pero Este De puras mujeres Porque yo estaba Buscando amistades Latinas Ya estaba yo Bastante tiempo aquí Aburrida Sin nada que hacer Entonces no estaba trabajando Y este Y tenía mi hija Como un año Algo así O menos Menos de un año Entonces En ese grupo Yo empecé a explicar Lo que yo vivía Día a día Así como Vanessa Con ustedes Entonces Este Ahí nos Nos encontramos Ella aún estaba Viviendo en Alejandría Tenía poco Que llegaste allá ¿No? ¿Cuánto? ¿Acabados de llegar? ¿Meses? Meses de haber llegado A Alejandría Y me contactó Me saludó En ese entonces Existía o servía El Skype Y cuando estábamos Las dos Este Disponibles Más que nada Yo porque Pues por la niña Nos conectábamos Nos conectábamos A echar el chal Y ahí nos Nos la pasábamos Platicando Hasta que Hasta que Ya no tenía yo tiempo Y me tenía que poner A chambear en la casa Hacer la comida Pues sí ¿Verdad? No vivimos de aire Provechito Ese es este Jugo de mango Aquí promocionando Cuando quieran venir Ese La marca se llama Beiti Bei Ay Venga por acá Perdón Beiti O sea en inglés Porque se está haciendo Trampa Miren Aquí dice Mango Manga O mango Mi amor No te olvides De lo que mandamos Por favor Cómprenos Ay pero ya Lo dejaste por allá Ah Por la casa Ahí está Y luego Ah ¿Quién más? Pues no sé si te salvaste O no La verdad que los destinos Cuando ya es Como decimos Aunque te quites O aunque te pongas Si no es lo que te toca No te toca Y ya está Sí La verdad que en México Es un parote Como decimos Que te echan la mano Porque Cuando no tienes ¿Quién? Bien feo Sí Hay de todo Edi Te pagan mal Te pagan bien Pero bueno La vida corre Sigue Y pues también Como decimos Hay un karma Lo malo Lo malo que hagamos Se nos va a regresar Pues no se trata De hablar bien O mal de la gente Sino aprender De ellos O sea Tú puedes hablar De un caso Pero Aprende de lo que hiciste Si hablaste mal En su momento Pues Pues hablaste mal Ya no te queda otra Pero aprende De lo que pasó Ya Uno aprende De las experiencias Y ya está Y pues que la otra persona Aprende en su tiempo Que le corresponda O cuando le toque El primer guamazo Pero pues si tú ya aprendiste Con esa Con esa tienes Beatriz ¿Por qué yo uso El vuelo? Bueno pues primero Por decisión Y segundo Porque es parte Del islam No es una obligación Es una decisión Personal Como siempre les he dicho Pero Pues ya está en ti Aceptarlo Y porque nada más Lo usas para una persona Que es Alá O Dios Como lo conocemos Y ya está No lo estás usando Para un hombre Para una mujer Para tus amigos Para la suegra Para nadie Es solamente Para ti Raka Igual que en México Se llama por teléfono ¿Y qué onda? ¿Ya te llego? Ya llegué aquí Ahí te caigo Ya está Ella es de Chile Raka Carla Yo sé que Que ese es el pensamiento latino Pero cuando tú Estás aquí Si algún día Vienes a vivir Con familia egipcia Tu perspectiva Va a cambiar Todo el mundo Habla de dientes Para afuera Hasta que no está En este lugar En este lugar Con la familia Y con la cultura Te cae de guamazo Te cae el cacerolazo Y el agua fría Exacto Es lo que hay Es lo que hay Nosotros se los comentamos Para que pues Ustedes sepan Ustedes pueden aceptarlo O rechazarlo Tienen esas dos opciones Y son libres Como dicen Para eso está libre albedrío Ustedes deciden Si quieren escucharnos Escúchenos Si no nos quieren escuchar Bueno Pues entonces Vívanlo Y vean Cuál es su perspectiva A ver Dice Tania Chicas Cuéntenos Luego del contrato Contrato de matrimonio árabe Los tipos de contrato Que hay para conocer Por favor En la casa de uno No se puede admitir Gente ajena El hogar es muy personal Pues si ya lo dice esto Contratos de matrimonio Hasta donde yo sé Hay dos tipos Uno Que es el oficial Y también depende Pues que seas Si eres egipcio O si eres En este caso Extranjero Para el extranjero Solamente hay un tipo De contrato Aunque suelen usar Dos también El primero El primero Pues es el oficial Tú te casas En Directamente En el juzgado Le pones Sus huellitas Tienes que llevar Fotos Este Exámenes De sangre Para que vean Que son compatibles Y ya está El juez Te hace firmar Una hojita Y te dan tu dote Bueno No es dote Se llama Mahram El Mahram Es el dinero Que tú pides Para el divorcio Para cualquier situación Ahí En el juzgado Solamente te van a poner Una libra Pero en ti Está pedir más ¿Por qué? Porque ahí tienes que poner Si por ejemplo Tú quieres la custodia De tus hijos Cuando te divorcies Si tú quieres Por ejemplo Pedir un boleto De avión Si te Si te echas Y de que Ya no te quiero Te bota por allá Por lo menos Que te dé tu boleto De avión Y te regresas A tu pueblo O si necesitas Algo más De que Que no se case Con otra Mientras está casada Contigo Ese es un ejemplo De lo que tú puedes Poner en tu contrato De matrimonio Ese es el legal En que tú Tienes el poder De decidir Lo que quieres En el futuro Con esa persona Aunque muchos dicen Ay pero yo me voy a casar Y no me voy a divorciar Nunca porque lo amo Nos amamos No sabemos Que va a pasar En el futuro Y tienes que prevenir Y de hecho En México También se llaman Capitulaciones Aunque no es muy Común que la gente Los utilice Salvo los de Dinero Y aquí también Pero si no Ya lo dejas Dejas tu destino A la suerte Y este Que más El otro Se llama Orfi Actualmente Ya tiene legalidad Porque antes Ni siquiera tenía legalidad Actualmente Ya tiene legalidad Tú vas a la oficina De policía Y llevas tu contrato Y si el señor Y si el señor No se quiere Ser responsable Del chiquillo Por ejemplo Pues Lo hacen Que se haga responsable Y básicamente Es un contrato Para tener relaciones Sexuales Ay perdón Piensa que estamos En la gloria Pues no A ver Que más Este Buscan un marido Dice Raca Que mi amor Gracias Saludos Hasta Cuernavaca Morelos Como se hicieron Amigas Creo que Queco Ya lo conté No Ya No ya Siempre hablo Del pelonchas El pelonchas El pelonchas Es como la mascota El pelonchas Marcó mi vida Es el punto de referencia Sí Por eso de aquí Por cosas que he vivido No les voy a platicar De mi relación actual Porque todavía está Espera Pausa La producción Dejen Es que el pelonchas Me dio muchas Muchas lecciones de vida Por eso lo saco Pero no crean Que mi amor No crean Que hay amor Ni nada No yo el pelonchas Ya tuvimos la oportunidad De regresar Pero al final Me di cuenta De que no De que el pelonchas Siempre va a estar Con su mamá Y así va a ser Y yo no No quería estar Con esa relación Pero no No lo quiero Aclarando Yo no estoy enamorada De él Es más Ya lo perdoné Ya te olvidé Preguntan Por comprar Un departamento Aquí No sé exactamente Cómo va Lo de los departamentos Porque pues Yo no he comprado Entonces no tengo ni idea Pero pues puedes preguntar Con un abogado local De derecho internacional Porque hasta donde yo sé Algunas cosas Están restringidas Para extranjeros Que no tienen La nacionalidad O sea Ahí sí pregunta Arraca con algún abogado local Para que no le remos Porque aquí Les da mucho La cara A los extranjeros En ese aspecto De compra De cosas Y al nombre Y al nombre Que esté la persona Ese nombre Se queda El departamento Tienes que hacer Trámites Para cambiarnos A nombre De alguien más Alberto Valverde Te estás mintiendo ¿Yo? ¿Dónde es eso? Alberto Valverde Te estás mintiendo ¿Cuál de las dos? Yo no soy La mentirosa Yo no soy Ana mis casaba ¿Eh? ¿Mis casada? Casada sí Mis casaba La Gabüesa Bueno ok Raca Hasta luego Muchas gracias Fatima Padilla Chicas Marina Flores Marina te estoy esperando Marina Espero tu confirmación Para que traigas A tu mami Y a tu hijo ¡Mamá! ¡Hay que verme! Ya voy Eh no No sé No sé Marina Meishi Un minuto Bye bye Raca Lo que te pasa Aquí jugando Con mi Protector Lo tuve que Lo tuve que sacar Para Miren Así estoy Sparkle Tengo mucho glitter Oye Ya la Raca Que vete a bañar ¿Eh? Muchas gracias Altamirano Sí Reina Aquí te estoy Escuchando Digo te estoy Leyendo Whatsapp Gracias Alberto Que tú no sabes Del Islam Meishi Gracias Alberto ¿Ayer no sé? No Bueno pues Enséñeme pues Si no sé nada O está bueno ¿Cuál baño? Sigo entregada con el baño ¿Cuál baño? ¿Cuál baño? O sea Digamos que toda acción Tiene una reacción Así que bueno Digámosle reacción Cada mal acción Tendrá su reacción ¿Ok? Reina ahorita no la tengo Mira tengo la Como Llegué Ah sí Una vez Yo tenía duda De eso Del Kadr Y el Karma Que qué diferencia Había De hecho yo pregunté A mucha gente Y básicamente Es lo mismo De lo que tú hagas Se te va a regresar En forma Literal De lo que hagas Y digas Se te va a regresar En qué En qué forma Pues en Las reacciones De la gente A eso le llamo yo Por eso le digo Karma Rufy Pineda Ah no Beatriz ¿Quién? Ah ah Rufy Que te quede Tu velo Gracias Te hablan a ti Que si te puso A pasar a mi casa Y trae niña Sí De hecho Sí va a pasar En el carro Gracias Kari Tania Por la explicación Y eres muy amable Gracias Tania Sí Es que yo Por eso también Pongo palabras Que sean sencillas Para la gente Conocerlas Porque si yo le digo Kader Se me van a quedar Con los ojos Viendo para arriba Y no van a saber Pero si les dices Karma Pues entienden Entienden Y al final Es básicamente Lo mismo Ya Bueno Raca Dice que nos va a llevar Al baño Con ella Pero no Dejas salpicar De agua Por favor Sí No se echa A perder La producción Yandy Yandy García Un saludo Hasta Acapulco Guerrero Que por cierto Yandy Te voy a decir Una cosa Yo nada Hace una vez Fui a Acapulco Y no me gustó Como preparan Los mariscos Yandy Ve a Puerto Vallarta Asesórense Ajá 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 Un besote Es que viene De Alejandría Bueno Viene de Alejandría Y todo el mundo Te voy a poner Musiquita Todo el mundo Presume de los Pescados Alejandrinos No En Puerto Vallarta Saluda de México Pero también Por eso te digo Que vienes de Alejandría Porque Presumes De los pescados Sí Está bien Marina Pero ven Ok Claudia Maribel Bye bye Cuídate Que tengas Un bonito día Fin de semana Rico Yo mañana Trabajo Hola Martita Que bueno Que te gustó Tu regalito Yo tengo Aquí Ya Como 100 años Ya toda la vida Es la prima Segunda De Tutankamón Pues Casi 8 años Casi 8 años Casi 8 años Lisea mira Lem Que tú no sabes Se estaba Refiriendo al señor Que te dijo Que no sabes Del Islam Por eso a mí no me gusta Hablar de religión Porque A veces Es que cada quien Tiene su perspectiva Y de verdad Es un relajo Cada quien dice No es que es esto Porque De verdad Lo único que tienes Que hacer Y todas las religiones Lo dicen Es ser bueno Contigo mismo Con los demás Y lo que te rodea Y todo el mundo Va a opinar Pero si no eres Contigo Real Con los demás Real Con lo que te rodea Pues podrás Hacer y deshacer Mando Alejandra es hermosa Si pueden Es otra cosa Totalmente diferente Está más relajada Fresco Este el ambiente También La verdad Es que Marina Nos dice Que está en el baño Pero nos está viendo Así que Ay Marina ¿Estás apenándote O acá En el trono mayor? Alejandra está hermoso Vayan Yo se lo recomiendo Vayan Está a dos horas Y media De aquí Del Cairo Está divino Tiene mucha historia Por donde ustedes caminen Tiene historia Yo se los recomiendo Es una ciudad Que merece ser visitada No nada más Se queden en el Cairo Vayan a Alejandría Exploren Aquí a dos horas y media O sea Vienen un tour De cuatro días Un día para allá Igual Se pueden ir A Luxury A Swan En avión Y regresar El mismo día O sea Hay dinerito Tiene que ver Dinerito ¿Qué tienes? Sí Ya sé Voy por mi gaviota Villa del mar Primero Dios Sí Está hermoso Sí Marina Ven Nos vamos a comer Y a comprar Bueno Mira que toco Bye bye Aisha Un besote No tienes Fuego No tienes Como yo No tengo Oh Todos tienen que hacer Cosa Pilar Va a ir a lavar Ropa Mesh Sí Oye Sábado 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 familiar Marina Con razón Me llegó Un tufo Yo dije ¿Qué será? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay Marinita ¿Qué? Ay Mija Tienes que ir A la aljandría Swan A Luzo Yo tengo Tráeme a María Se llama María Lupita Lupita Tráeme a Lupita Es la Lupe Yala Bueno Ustedes ya se tienen que ir Nosotros también ¿Ok? Porque tenemos que instalar Para nuestro nuevo programa Que va a ser una sorpresa Estoy hablando en voz baja Porque Karina está en el celular En el set ¿Ok? Este Espero que les haya gustado Esta conversación De que dos horas Una hora Este Bueno Ahora nos tenemos que ir ¿Ok? Besitos mi gente Muchas gracias Por estar aquí Por compartir Por seguirnos Y sobre todo Por correr la voz Compartan Denle like Y Lo que ustedes quieran ¿Ok? Besitos mi gente Bye Bye Ay Bye